El equipo Tuluá FS seguirá defendiendo su liderato del grupo frente a Palmira FS el próximo sábado 6 de julio a partir de las 7 y media en el Coliseo Benicio Echeverry. Los esperamos. ¡Remata el marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi equipo del corazón del valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira, un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Te esperamos!